Bueno, ante todo agradecer la presencia de ustedes, nuevamente acá en el club acompañándonos y sí, tenemos aparte de la actividad principal que es el basquet, otra actividad deportiva como es volei, zumba, judo, taekwondo, en dos tipos de ramas que tiene el taekwondo. Bueno, son las actividades principales que está teniendo el club, digamos. Bueno, ¿qué es lo que se propone? ¿Ustedes son nuevos? ¿Una comisión directiva con muchas ganas, con mucho empuje? Sí, se hace ya algo más de un año que estamos, bueno, ya no diría que tan nuevos, pero bueno, la propuesta que hemos tenido era darle otra funcionalidad al club en cuestiones institucionales, de funcionamiento y lo principal que es la actividad deportiva. Para nosotros ha sido un gran desafío volver a competir en ligas provinciales, en distintas categorías, pero bueno, es volver a retomar una actividad que al club le ha dado muchos logros, como son dos campeonatos de Liga Nacional. Se para el tren y la gente se lo anota. Para ver a Saragüicho, como es la pelota, sí, sí, como es la pelota, sí, sí, sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sergio, integro el cuerpo técnico de Cruz San Agustín, junto con Laura Steiner y Karina Rosales y estamos a cargo de las categorías promocionales que son pre-mini, mini y categoría U13, que ahora estamos jugando la liguilla provincial y pasamos a las instancias finales. Es un club pura y exclusivamente basquetbolístico y trabajamos para las nenas y para sacar a los chiquitos de la calle. Brindarles una contención dentro de nuestra institución. Me gusta porque como cuando empecé acá conocí nuevas amistades y personas que me hacen bien. Sí, mi mamá y mis tíos jugaban cuando eran chiquitos. Y me hicieron, me encantó. Me quedé acá. Bueno, ¿qué es lo que cantan para rengarse, para motivarse antes de cada partido? Porque recién estábamos viendo. ¿Cómo es eso? ¿Qué dices? Y eso lo hacemos cada vez que terminamos las prácticas y los partidos. Y cuando empezamos a veces también. ¿Qué es lo que dices? San Agustín tres veces y si no cantamos canciones. ¡Southi! 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 Bueno, yo soy nueva y bueno, me gusta, me gusta mucho me divertí. Y bueno, eso es muy bueno. El club me gusta mucho. Mira que llega una rumba. Y yo vengo durísimo a... Las puertas del club están abiertas. Cualquier duda que tengan o consulta. A partir de las 18 horas siempre hay gente en el club para evacuar cualquier consulta. Y vuelvo a decir, la invitación para todas aquellas personas, niños, jóvenes y adultos que quieran participar de la actividad del club, están totalmente invitados.